hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal como habéis visto por el título tengo ya en mi poder la nueva colección de mercadona la rose quartz que es precioso lo que es el packaging y lo veo precioso así que nada si queréis saber cómo son los productos no pero voy a aplicar en el rostro voy a hablar un poquito de ello para ver qué tal quedan aplicados quedaros que comenzamos y bueno he comprado el colorete que parece precioso la máscara de pestañas que tiene un packaging muy bonito el primer el lápiz y el line extra fino un labial y el serú de este q10 de la colección me faltaría 3 martes de uñas que no me lo he comprado porque yo tengo un montón de martes de uñas me suelo hacer la uña el esmaltado permanente aunque los tres muy bonitos no descarto que a lo mejor porque hubo uno que me gustó mucho al enseñar imágenes no me lo he comprado y también solamente me he comprado un labial porque el otro no me hace tanta gracia vale pues nada vamos a comenzar aplicándonos todos los productos llevo la piel completamente limpia lo que voy a hacer es ponerme un poquito de tónico más que un poquito vale la verdad que me ha costado un poquillo de trabajo encontrar la colección he ido a dos mercadones estuve ayer y ayer no estaba fui a dos que está aquí cerca de mi casa no cerca hoy a lo tonto y han dado siete kilómetros ayer no estaba porque decía que que no lo habían repuesto no sé cuánto que no estaba en el camión no sé qué historia y hoy me he vuelto a pasar por los dos supermercados en uno me dijo que sí que ya estaba pero que todavía tenía los palés para poner así que me llegase más tarde me llegué a otro de los supermercados mercadona y tampoco estaba pero bueno al final lo encontrado vamos primero a probar este serum de q10 nos dice que tiene coenzima q10 vitamina e y creo que hace que estimula la producción de colágeno que mejora la firmeza reduce la línea de expresión eficaz antioxidante y revitalizante bueno vamos a abrirlo viene 10 mililitros viene poquita cantidad y viene con esta especie de pipetita para que sea más fácil lo que es coger el producto ya lo he abierto ahora le pongo esta pipetita desenrosco a ver si puedo desenroscar ahora voy a echar una poquita cantidad a ver qué tal como el de éste es de cristal pues ahora hay que apretar la pipetita que es de plástico ojo que bien huele huele muy bien sirve tanto para el día como para la noche hoy que es lo más agradable me gusta muy bien voy a aprovechar lo que hay aquí la tapita os pondré en pantalla todas las cositas que dice mercadona que favorece la aplicación de este producto pero sobre todo es para hacer la línea de expresión antiedad mejorar el estado de la piel lo que suele hacer un serum y lo bueno que tiene es que luego pues con el taponcito creo que se conservará bien hay que haciendo un pa'o y sirve tanto para el día como para la noche la sensación muy buena bueno esto ya lo hemos probado y muy bien bueno me voy a aplicar mi contorno de ojos y mi serum de ojos os voy a enseñar estos dos productitos que lo estoy utilizando ahora que me están gustando mucho son de esta marca mi este es un serum de ojos y esta es la cremita el contorno de ojos y favorece lo mismo por la línea de expresión van desapareciendo mejora de las bolsas voy a aplicar el serum he cogido mucho de estos productos tengo un código de descuento se vende en amazon no me llevo nada por este producto vale me lo mandó la marca y me dijo que si me gustaba pues que lo enseñara y me gusta me gusta bastante en la cajita de información os pondré el enlace al producto este serum para el ojito me gusta muchísimo yo tengo el ojito muy delicado me suele picar y con este es fenomenal me deja como muy pulposita lo que es en la zona me gusta mucho y ahora la cremita también de la misma marca, de la misma firma con un pan que está bastante durito y la verdad que me deja esta zona muy preparada para el maquillaje por si no conocéis esta firma os la recomiendo y la podéis adquirir en amazon os dejaré el enlace como ya os he dicho voy a probar el face primer que es una prebase de textura óleo gel para un rostro luminoso hidratado y dice que tiene un aroma floral vamos a abrirlo oj que gustazo el botecito es precioso de cristal os estaré dejando todos los precios en pantalla me gustan los productos que se aplican así con pipetas vamos a coger una cantidad vamos a aplicarlo aquí en la manita huele muy bien es verdad que tiene un orcito floral la sensación es buena se queda así como un poquito pegajoso para favorecer que la base de maquillaje se quede bien asentada en la piel huele muy bien muy bien el color a genial bueno una vez que se ha asentado un poquito el producto en la piel me voy a maquillar el rostro bueno la base de maquillaje se ha aplicado muy bien con este primer que tenemos y con el serum de Q10 no ha hecho pelotilla ni reacciones raras y nada muy bien muy bien voy a hacerme un maquillaje de ojo utilizando la paletita también novedad de Mercadona de Lip Plus ya tenéis dos maquillajes realizados en el canal así que esta no la voy a hacer delante de cámara va a ser una cosa así rapidita porque ya tenéis dos maquillajes si... porque tampoco quiero que sea el vídeo muy largo bueno el turno de probar este de Agile Light Micro que dice que es waterproof y de larga duración mira la puntita es súper finita vamos a ponerlo a prueba a ver que tal funciona tiene un negro muy bonito y es muy precisa la puntita no sé si lo veis voy a acercar un poquito es súper preciso me gusta mucho ya depende de como lo queráis si lo queréis más grueso o menos grueso creo que es muy bien muy bien voy a hacerme el otro me gusta muy preciso hace unos rabillos muy finitos y como están finitas las puntitas tienes que trabajarlo mucho porque los trazos son chiquititos pero así yo creo que es mejor para mí al menos porque así pues si me equivoco voy despacito y no hago estropicio así que me parece que está muy muy bien la puntita que tiene muy finita muy precisa ya veremos si se seca pronto si no se seca pronto pero por ahora a mí me está gustando bueno la máscara vamos a ver vamos a ver qué tal es el cepillito el packaging de luego es precioso muy bonito y dice la marca que Black Lyser Máscara esta máscara de pestaña con un acabado negro intenso alta duración y cepillo alargador a ver qué tal el cepillito es súper finito vamos a ver qué tal me gusta porque no coge el producto en exceso te las peina muy bien da un efecto longitud no densidad más bien te alarga las pestañitas te las deja separaditas a mí la verdad que las máscaras de pestañas de mercaduras me suelen gustar todas casi todas y más si tienen este tipo de cepillitos así como de silicona finitos que no sean muy gordos ni con mucho pelo esos no me gustan a mí a mí al menos a mis pestañas no les va bien y mirad a ver que lo veáis no sé si se aprecia diferencia con una sola capita me gusta el cepillito voy a aplicar después una segunda capa esta aporta longitud sí te la deja separadita peinadita sin grumo y longitud me gusta vamos a aplicar aquí una segunda capa que la admite todavía sabéis que las máscaras cuando la abre la primera vez pues están se me apaga el espejo cuando la aplica las máscaras por primera vez están todavía con la fórmula que tiene que que asentarse pero mirad yo veo diferencia muy bien muy bien por ahora todos los productos me están gustando muchísimo según la marca esta esta colección es de color cuarzo rosa porque el cuarzo rosa representa lo que es el amor así que es una colección así muy bonita como para San Valentín pero claro es que esta gente la saca un meante de San Valentín vamos a abrirlo a ver qué tal yo lo he visto en tiendas y me ha gustado mucho es súper elegante parece se abre así con un uy que se me iba a caer uy mirad qué bonito es tiene un así como más dos rositas distintos a ver este se queda más flojito que yo lo que haré será mezclarlo es mate no brilla vamos a coger una brochita así limpita vamos a mezclarlo no he echado contorno no he echado contorno ni nada para ver el color real de de estos coloretes es un color así rosita oscurito mate pigmenta bastante la verdad que pigmenta mucho es un color así sin brillito ni satinado ni brillante mate diría yo más bien sí mate muy bonito la verdad que lo que es la polvera es preciosa me gusta mucho vamos a probar la barra de labios hay dos dos labiales uno mate que es este y otro que es más tipo crema que os dejaré los swatches que me hice allí en la tienda el que es tipo crema es más tipo amarronado con un poquito así como de de brillito y este es más rosado mate este me gustó más pero bueno lo descarto ir a tienda otro día y comprarlo pero en principio me gustó más este el otro tampoco es feo lo que pasa que ya yo amarronados tengo muchos y bueno no me apetecía a ver si puedo abrirlo así se lo voy a dejar así vamos a abrirla mirad que color tan bonito no huele nada es precioso este labial no lo voy a perfilar vale para no cambiar en lo que es la tonalidad me gusta porque tiene así la puntita desliza muy bien en el labio quedan las comisuras un poquito que no coge el color es muy sedoso es muy sedoso y este sería el color la verdad que me gusta mucho aunque tengo así muchos parecidos a este de mercadona la verdad que es un color muy bonito muy bonito muy bonito muy sedoso y me gusta me gusta este color cuando a lo mejor lleva el ojito así muy cargado es mucho mucho maquillaje así bastante potente llevarlo así un color esto rosado es un rosado amarronado muy bonito muy bonito muy bonito que me ha parecido me ha gustado bastante la colección me parece muy bonita estéticamente me parece preciosa con este rosa cuarzo que que según la piedra atrae al amor me ha gustado muchísimo el packaging es precioso muy romántico muy bonito tengo que decir que los productos me han gustado todo en lo que es el primer para aplicar antes de la base de maquillaje la verdad que ha hecho su función me ha dejado una piel muy preparada para recibir la base de maquillaje y la verdad que muy bien no ha hecho pelotilla no ha hecho cosas raras no pica el producto en general muy bien muy bien el legend light me ha parecido muy preciso una punta muy finita de fieltro que te facilita el trazo de la línea en general muy bien dice que es waterproof resistente de larga duración así que muy bien me ha gustado ha sido fácil hacerme legend light con él porque es muy preciso y entonces pues vas como muy despacito haciéndote lo que es la línea la máscara de pestañas me ha gustado bastante me suelen gustar la máscara de pestañas de mercadona muy acertado el cepillito el bupillón de silicona super finito super preciso te deja unas pestañitas muy separadas abiertas y aporta un poquito de longitud muy bien muy bien el colorete también me ha gustado me parece que es un color muy bonito lo que es el packaging es precioso me hubiese gustado que no fuese tan mate que fuese con un poquito de brillito pero ya sabéis para gusto los colores el color es muy creo que le puede ir bien a muchos tipos de pieles también es muy bonito pero ya lo digo lo veo demasiado mate me hizo gustar que esto es un poquito de chispita brillante un poquito nada más pero también está muy bien por el precio que tiene y la barra de labios también tiene un packaging super bonito es un labial muy ponible muy para diario o por si os gusta este tipo de labiales así rosa amarronado muy bonito muy bonito muy fácil muy cómodo de llevar son este tipo de labiales que se van yendo del labio de forma muy elegante que poco a poco se van yendo y no te queda pegote ni nada me gusta muchísimo muy muy cremoso y esto no pertenece a la colección este es el serum de Q10 que la verdad que me ha gustado también mucho por ahora muy bien ya sabéis que esto es como una especie de tratamiento para las arruguitas para la para la línea de expresión la firmeza en la piel en fin para la piel apagada la puedo utilizar tanto de día como de noche también me gusta mucho no siento pegajosidad en el rostro ni siento que me haya que me escueza así que también por ahora por lo que poco que lo he utilizado me ha gustado así que en general la colección aprobada os recuerdo también que os dejo la cajita de información el enlace a estos productos y un código de descuento por si lo queréis adquirir este es un serum para el contorno de ojos y este es el contorno de ojos que también te deja esta zona como muy pulida como muy fresquita como muy así gordita y para que tú luego comiences ya a aplicarte el maquillaje el corrector y más ya sabéis la cajita de información lo tenéis y nada más chicas y chicos hasta aquí mi vídeo por hoy espero que os haya ayudado a decidiros si os gusta la colección o no os gusta la colección si os ha gustado el vídeo si os ha parecido interesante si os ha servido de ayuda que tenéis que hacer dadme un dedito arriba así seguiré haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos ven y que no se te olvide y que no se te olvide ser felices un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!